bueno buenos días aquí estamos con nathalie portilla que nos visitan de aquí en el municipio de buenavista a hablar parapente en la empresa aquí en día aventurero en buenavista aquí en día cómo te sientes tranquila tengo un chequeo 4 8 preparada natalie eso muy bien 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!